En cualquier momento, primera carrera. Rompan fila porque arrancan. Rápidamente el comando va buscando Daddy Legacy. Brinca en la punta y despega un cuerpo. En el segundo, JLJ que tiene a cabeza a Crowning King. A tres y medio, Yomer, Venezuela en Pegaso. Tarnosca viene contando la huella en el último lugar. A la altura de los últimos 700, Daddy Legacy. Despega con tres y medio contra Crowning King. Vamos marcando los primeros 400 en 22, cuatro quintos. Daddy Legacy despega con cuatro y medio. Segundo a Crowning King. JLJ de afuera, Venezuela en Pegaso. Yomer, el último continúa. Tarnosca en la recta que está dividiendo. En los últimos 350, en centro de pista, Daddy Legacy. Sigue al frente, atacando adentro extra Crowning King. A seis largo corre Venezuela en Pegaso. En los últimos 200 metros finales. La punta la mantiene el pupilo del Momblada. El ejemplar Daddy Legacy, ataca Crowning King. Daddy Legacy vuelve al palo. Mantiene el comando. Segundo corre Crowning King. Daddy Legacy número cinco. Adentro Crowning King. Daddy Legacy con Ariosto Delgado. Se gana el evento. Segundo Crowning King. Tercero cerrado. Ahí entre Venezuela en Pegaso y Tarnosca. Matrajo, JLJ. El último es para Yomer. Prr. ¡Gracias!